Bueno, solo fueron ganas de sexo, dijo Estelita. Sí, a ver, muchos la verdad que no compartían estas declaraciones de Estelita Ventura saliendo a bancar a su marido en una situación como esta, ¿no? Bastante polémica la situación y Estelita Ventura bancándola a Ventura, digamos, a pesar de todo. Pero bueno, son cosas personales. Lo que digo es que puertas adentro pasa, la verdad es que es muy difícil discutir o meterte a opinar o decir. Digo, el tema es cuando esto se mediatiza y lo del nene es, me parece, lo más grave de todo, ¿no? Claro, claramente. De eso le vamos a preguntar también a Mabel Bianco que seguramente tendrá una opinión formada al respecto. Desde la fundación, justamente el lugar en el que todo este tema pone a la mujer y pone al niño que acaba de nacer. Totalmente, bueno, hay que preocuparse por el niño. Él es el que tiene que ser cuidado, amado, tanto como el papá como por la mamá. Habló real también. Sí, cambiamos de tema, pero seguimos en intrusos. Porque a ser real, la verdad, que dio un giro con respecto a la niña Loli. ¿Se acuerdan que el lunes empezó como definiéndola? ¿En serio dijo eso que está ahí en el videógrafo? Claro, Mariana nunca me engañó. El martes después cambió un poquitito la situación. Ayer miércoles volvió a cambiar y defendió a Mariana Antoniale. Esto es joder. No, no, esto es en serio, Horacito. Ah, ahora no es más la niña Loli, ahora es Mariana de nuevo. Mariana, volvió a ser Mariana. Pero ayer la defendió y dijo, Mariana nunca me engañó. ¿Se acuerdan ustedes de las fotos que vimos ayer en las revistas? Bueno, al final estas dicen que son viejas, que no tienen nada que ver con el empresario. Y esto es lo que decía ayer, defendiendo a Mariana Antoniale, Jorge Real. Esto que acaba de mostrar, estas fotos son viejas. La verdad, el pibe este, Marcelo Sarabia, vos no podés salir a hablar hoy de nada. Tendrías que callarte la boca, ser un caballero. Y callarte, nada más que eso. No podés ser tan canalla. Esto que estoy haciendo no es ni para reconquistarla, ni porque estemos por volver, ni nada. Es simplemente para salvar el honor de que fue mi mujer, a quien amé, con quien yo quería formar una familia. Ya la estábamos formando. Es más, cuando pasó todo, estábamos en el mejor momento. Todavía estábamos hablando de un hijo y todo, quiero decirlo públicamente. Y que yo, personalmente sigo amando. O sea, el amor no se va así tan, se evapora. Pero lo que no quiero es que la sigan llevando a un lugar donde yo sé que está sufriendo y la está pasando muy mal. Ella la está pasando pésimo, la familia la está pasando pésimo. Y de mi lado también la estamos pasando pésimo. Bueno, volvió a ser Mariana, como decíamos, ya no es más la niña. No, pero si la están pasando todos pésimo, ¿para qué llevan toda esta situación a pasarla pésimo? Mariana también dijo que la está pasando pésimo. Sí, Mariana la está pasando muy mal. De hecho, ya se pidió licencia de showmatch, así que va a estar unas semanas afuera del certamen. Ya se volvió a Córdoba también, donde va a estar refugiada en su familia. Y un dato, porque Jorge Rele, ustedes veían en el tape recién, en las imágenes, que decía que las imágenes son viejas, que son de 2011. Sin embargo, ayer lo decíamos nosotros, ¿no? En la revista Caras, que publicó las fotos. Ustedes ven acá en el Zócalo, dicen que son de enero de 2013. O sea, hay un conflicto entre cuál es la verdad, cuál no es la verdad. Pero a ver qué pasa, digo, porque ahí hay un problema con la revista. Exactamente. Bueno, Rele, él dice que no tiene buena relación con Caras, que es de Editorial Atlántida. ¿Loli? No, Loli, la verdad que no sé si tiene relación alguna con la revista. Pero Rele no tiene una buena relación por ahí con la revista. Y es por eso que la revista dice que son de 2013, cuando ya estaba en relación con Jorge Rele. Y Rele ayer dijo, no, nunca me engañó. Y el muchacho este no habló para nada. No, no habló. Ni le conviene hablar. Sí, pero no habló públicamente. Pero sí habló por Twitter. Hay unos tuits ahí cruzados también en donde este muchacho, este empresario salteño, como decíamos ayer, quiere salir a hablar un poco y diciendo que él efectivamente tuvo una relación con Loli cuando Loli estaba con Jorge Rele. Eso lo dijo por Twitter, sí, exacto. Y de las fotos no habló, ¿de cuándo son? No, dice que las fotos... ¿Son actuales? No actuales, pero que fueron hechas cuando aún estaba la relación con Pia. Habría que preguntarle, creo que el que está al lado también en la foto, no es Marcelito, del que nombran todas. ¿Marcelito XT? ¿Cómo se llama? ¿XT? De XT porque es la barca, es Marcelito XT. ¿Eso no es Marcelito XT? Sí, ahí está. Bueno, habría que preguntarle a Marcelito XT, él se debe acordar de cuándo son esas fotos. Ahí está, mirá, ahí está, buen dato, Nuria. Me parece, cuando lo vi dijiste, ¿no es Marcelito XT? ¿Cómo lo tenés? Me encanta. Ay, si tú le agradeces a Marcelito XT. Ay, qué lindo lo es Marcelito. Igual, fenómeno, Marcelito XT, pobre, no. Pero lo estoy nombrando porque lo han hecho muy... No, y aparte sale expuesto en las fotos. Igual vos agradecíle a Brío por las dudas. Yo le agradezco a Brío, obviamente. Mirá qué lindos aros tengo hoy de Brío. Divina. Le agradecí a las tiendas de mi tarjeta, me dijeron que usted me dijo qué lindo y yo no dije quién era. No, taxi. ¿Taxi? Ah, ¿me está parando a mí? Sí, taxi, te estoy parando. Mirá que bajó la bandera muy caro. ¿Mañana la línea Loli va a ir a la sentencia? Mirá, yo ya te puedo... En realidad no lo voy a adelantar, yo ya sé quiénes están sentenciados porque ayer grabaron Showmatch. Ah, denos una de las... Así que te voy a decir que la línea Loli no va a estar sentenciada. Nada más te digo eso. ¿Va? ¿Y fue a la grabación? No fue a la grabación y no va a estar sentenciada. Nada más. No te voy a decir quiénes están, pero la línea Loli zafa esta semana. Usted coincidió... Ay, lo bien que me pones, porque ella está mal refugiada en Córdoba y hubiera sido un garrón para ella tener que tomarse el avión y venir con lo mal que está esta situación y exponerse a la cámara y a la sentencia y al público. Se va a tomar dos semanitas de licencia, por lo menos de Bailando por un sueño, hay que ver quién la reemplaza finalmente. ¿Y algo del sentenciado? No, no, no me quiero meter en problemas, no me quiero... Bueno, lo puedo decir, sí, dos datos. Ah, sí, diga, diga. Nunca estuvieron... Está fácil, es también tan dulce. Enseguida, luego. Una pena le tira un caramelito y hace... Es pibe todavía. Es pibe y es bueno todavía, no es malo como nosotros. Espero seguir así. No, la puntita nada más. Nunca estuvieron sentenciados estas dos personas y es un varón y una mujer. Nada más. Sí, sí, bueno. Bueno. Ay, pareja, claro. Bueno, ¿y qué más? No. Ah, son dos parejas distintas, los famosos. Los sentenciados, el eliminado todavía no se sabe. Los famosos. Claro. Bueno, ¿con qué vamos a seguir? ¿Vamos con una invitación, quieren? Sí, por favor. ¿Cómo así cerramos este pastillero bien arriba? No, no cierre nada. ¿Qué decir si hay tanto para hablar? Me quedo con usted. Muy bien. Gracias, como que me tratan. Vamos con Tu Cara Me Suena, porque ayer hubo una invitación, la verdad que son genial las invitaciones de todas las semanas en Tu Cara Me Suena, pero ayer hubo una particularmente fenomenal, porque estamos hablando de Gusto Justo, de este actor chileno que está trabajando en la Argentina, en Somos Familia, que ayer se lució, pero no se lució con un personaje masculino, sino que se lució con un personaje femenino. Hizo fabulosamente a Adele. Mírenlo, si no está igualito a Adele. A ver. A ver. Mírenlo, si no está igual. ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene un aire a Cecilia Bolosco también. Sí, es verdad. Él es chileno. Tiene un aire a la Chechu. ¿La imitación? ¿La de él? ¿O la de él de verdad? Eh, eh... No, ¿cómo tener una imitación? Me la imagino con alguien acercándose a darle un pico y ella corriendo la cara como hacía la Chechu. ¿Se acuerdan? Le venían a dar un pico y hacía... Se corría. Bueno... ¿Me gustó? Sí, nos gusta todo lo que parece. Chicos, me vi muy tan contento ahora. ¿Trajo algo más para comentar? No sé lo que ustedes quieran. Si quieren, ¿vamos con algunas insólitas que tuvimos esta semana? No, no. ¿Qué dicen ahí? Yo me pregunto, ¿con qué vamos? ¿Vamos con insólitas o vamos a corte? Diga. No. Sí. ¡Ah! Esto tiene que ver con una comunicación intramuros. Ustedes saben, hablamos con el más allá que está del otro lado de nuestro vidrio en el control. Telepáticamente. Sí. Y ese más allá nos dice que... Cuéntenos, ¿qué pasó con ese bebito que colgaron vestido de novia? ¡Increíble! ¿Por qué no Wanda Nara este fin de semana que se casa, no? Sí. Pero bueno, no es Wanda Nara en este caso. Vamos a hablar de una noticia insólita realmente. Porque vean ustedes este casamiento donde un bebé quedó atado directamente a la cola de la novia. Es genial. ¿Pero cómo atado? ¿Qué iba? ¿Llevaba la cola del vestido? ¡Claro! ¡Hay que dos! ¿Quedó atrascado? Aparte está dormido. Para mí se tiró a dormir. Dijo, mirá que plumito. ¡Qué lindo que está el vestido! Y se tiró. Sí, pero bueno. Estas se van a que no son certeras, ¿eh? Pasaron en la India realmente. Sí. Y el bebito está ahí. Como chocho en el vestido de novia, justamente de la novia. Bueno, eran dos americanos que tenían la intención de entrar a la iglesia con su bebé recién nacido. Porque este chico no tiene mucho tiempo de vida. Es muy pequeñito, como lo podrán ver en la foto. No lo hicieron de una forma tradicional. La pareja aseguró que el vestido está diseñado para que la nena, que tiene solamente un mes, estuviera segura. En realidad esto no fue que se enredó, que no se dieron cuenta. ¿Cómo está diseñado un vestido de casamiento para que una nena vaya segura? ¿Qué tiene? Airbag, cinturón de seguridad. La novia, la novia lo que hizo fue escribir en su muro de Facebook. La gente está cuestionando lo que hicimos. Todos comentarios negativos en su mayoría. La beba estaba despierta y protegida. Y dijo, hacemos lo que queremos cuando lo queremos. Tanto que Jesús estuvo de nuestro lado, todo salió bien y sigue estando bien. Esta fue la explicación, después de la polémica que se generó en las redes sociales, a través de esta foto, que hicieron los dos hindúes que viven en Estados Unidos, que decidieron casarse con el bebito acostado en la cola del vestido de la mamá. Ahí me acontan que muy difícil estuvo cuando bailó en el vals. Cuando bailó en el vals se complicó un poquitito el bebé, quedó medio mareado. Y cuando le hacían el avioncito a la novia, peor. Es que, claro, es que el vestido tenía esa, no sé, que te la sería, pero era como colchadito. Era como eso para dormir un ratito más, pero bueno, ahí está. Y el pere, 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 pere. Y en el carnaval carioca, ¿cómo hicieron? No, no sabés que estaba como loco. Bueno, ¿vamos a hacer una pausa? Sí, me voy en taxi, ¿eh? Dale, te llevo. Taxi. Ya venimos. Ya venimos. Ya venimos.